El pleno de la Corte Suprema de Justicia estaría a la espera del regreso del magistrado fiscal Harry Díaz para fijar la audiencia que resolvería la fianza de excarcelación solicitada por los abogados del expresidente Ricardo Martinelli. El magistrado fiscal Harry Díaz solicitó desde el 6 de agosto 17 días de vacaciones. El pleno de la Corte Suprema también tiene pendiente resolver tres amparos de garantías interpuestos por la defensa técnica de Ricardo Martinelli. La defensa de Ricardo Martinelli está esperando que se fije una fecha de audiencia para que se le conceda una fianza de excarcelación como una medida cautelar al señor Martinelli. En este momento, a pesar de haber transcurrido ya más de siete días, ni siquiera se ha fijado la fecha de esta audiencia. Y adicionalmente, nuestro fiscal o el fiscal de la causa está de vacaciones. Y hay un detenido que está pendiente de trámite en una etapa crucial del proceso, que es esta fase intermedia. También están pendientes de resolver amparos de garantías. ¿Cuántos son? Y si no recuerda, ¿qué acciones de él? Correcto. Son tres amparos de garantías por violación del fuero, por acusar sin imputar y porque la Corte no tiene competencia. Estamos pendientes de que en los próximos días se produzcan unas decisiones.